A ver, jabalí, tóqueme la canción El Martes Me Fusilan. Bueno, nomás quería una porque ya me voy. Arranquen. El Martes Me Fusilan A las seis de la mañana Por creer en Dios eterno Y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa De Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron Porque yo soy un cristero Adiós cielas de Jalisco, Michoacán y Guanajuato Donde combate al gobierno Que siempre salió corriendo Por matarme no se acaba La creencia en Dios eterno Muchos quedan en la lucha Y otros que vienen haciendo Es por eso me fusilan El Martes por la mañana Señores, yo me retiro Del Martes por la mañana No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no